El subfusil UCI es conocido por ser utilizado en sus distintas variantes por fuerzas militares, unidades policiales, equipos tácticos, agentes de seguridad, criminales, guerrillas, entre muchos otros y esto solo nos lleva a una conclusión. El subfusil UCI es un arma legendaria. Ligero, compacto, efectivo y fiable son palabras que describen el funcionamiento y capacidad de esta arma, que desde hace más de 60 años recorre los conflictos e intereses de millones de personas alrededor del mundo. Sin más por el momento, prepárate para conocer 15 cosas que debes saber del UCI. ¡Comenzamos! En mayo del año 1948, Israel proclamó su intento. Independencia. Inmediatamente Egipto, Siria, Lebanon y Transjordania se negaron a aceptarla y se dio comienzo a la guerra árabe-israelí. Y aunque Israel no estaba preparado para una guerra a gran escala e incluso lo superaban en número y en infraestructura militar, lograron repeler el ataque del mundo árabe con nada más que 200 ametralladoras, 10.000 rifles y 3.600 subfusiles. Su victoria fue clara a pesar de sólo contar con excedentes de armas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, era tal la escasez de armamento del lado israelí que muchos recurrieron al uso de sus propias armas, por lo que no era extraño ver a alguien combatir con un rifle deportivo o una escopeta. Israel había ganado la guerra, pero sabían perfectamente que no estaban a salvo de otra y debían tomar cartas en el asunto. En ese tiempo, Israel no contaba con un gran capital para poder costear grandes arsenales o nueva tecnología militar. La solución a este problema fue aprovechar el intelecto y la habilidad de sus ciudadanos y crear su propia industria militar. En 1951, un mayor de las fuerzas de defensa de Israel llamado Usiel Gal se encargó de esta tarea. Diseñó un arma excepcional, pues cumplía con los principales requisitos que pedía el gobierno, que fuera simple de operar y de bajo costo de producción. Así pues, el UCI se adoptó oficialmente en 1951 y aunque Usiel Gal no quería que esta arma adoptara su nombre, su petición fue ignorada. Qué modesto. El UCI no tardó nada en distribuirse entre las fuerzas armadas israelitas y fue principalmente usado por oficiales, artilleros, tanquistas y fuerzas especiales. Al parecer, su tamaño compacto y su gran velocidad de disparo demostraron ser la clave para despejar búnkeres sirios y ganar posiciones defensivas jordanas. Además, durante la Guerra de los 6 días en el año 1967, el UCI tuvo un papel protagónico y su enorme potencial lo elevaría como un símbolo de victoria para los israelitas. Los primeros UCI fueron fabricados con metal estampado, lo cual aceleraba y abarataba el proceso de producción en serie. Además, su cargador se encontraba justo en el centro del arma, lo cual le daba un gran equilibrio. La simplicidad de sus mecanismos de seguridad permitió que el adiestramiento con esta arma fuera veloz y no se necesitaban grandes conocimientos o habilidades para operarla. Además, su capacidad de rociar 600 balas por minuto se convirtió en una clara ventaja para sus usuarios. El UCI es un subfusil de origen israelí diseñado por Uciel Gal y fabricado por IMI, que hoy en día es Iwi. Tiene un peso de 3.5 kilogramos y una longitud con la culata plegada de 47 centímetros. Original y usualmente ocupa el calibre 9x19 milímetros para Bellum. Sin embargo, en otras versiones, este ha cambiado a calibre .22 o .45. El sistema de disparo que ocupa este subfusil es el llamado retroceso de masas, que ocupa los gases generados por la deflagración de la pólvora para accionar los mecanismos de expulsión y recarga. Su cadencia de tiro es de 600 balas por minuto, que tienen un alcance efectivo de 200 metros y alcanzan una velocidad de salida de aproximadamente 400 metros sobre segundo. El UCI fue una de las primeras armas en lograr una fascinante combinación de potencia de fuego y dimensiones compactas. Esta arma fue todo un éxito y su capacidad de mejora no estaba descartada por la industria militar israelí, por lo que en 1980 se introdujo el mini UCI de tan solo 36 centímetros con la culata plegada, 11 centímetros menos que su antecesor. Al ser su cerrojo más corto, su cadencia de tiro aumentó a 950 disparos por minuto, aunque su alcance efectivo y precisión se vieron afectados. Seis años más tarde nacería el micro UCI, una versión súper reducida de la versión original y la cual con la culata plegada medía solamente 28 centímetros y al ser mucho más pequeña que el mini UCI, su cadencia de tiro aumentó a 1200 disparos por minuto. Tendrían que pasar varios años para que finalmente en 2010 se creara una nueva versión, la UCI Pro, que es una versión mejorada del micro UCI, pero cuenta con varias mejoras, pues está hecho de polímero, lo que lo hace mucho más ligero. Cuenta con fuego selectivo y el sistema de disparo fue mejorado para poder disparar con mayor precisión en modo automático. Además de estas versiones, también existen las carabinas UCI, que fueron diseñadas para civiles. La carabina UCI cuenta con casi las mismas características que la original, a diferencia de que esta es solo semiautomática. En el caso de la carabina mini UCI, aplica exactamente lo mismo, pero respetando las normas de longitud del cañón que exige el mercado civil estadounidense. Y finalmente la pistola UCI, que tiene prácticamente el mismo diseño que un micro UCI, a diferencia de que no cuenta con culata plegable y solo se puede disparar en modo semiautomático. Como dije anteriormente, el UCI fue un éxito y al poco tiempo muchos países vieron esta arma como una opción fiable para sus tropas. A esto sumado la guerra fría y conflictos por territorio en Asia, África y Europa, la UCI se extendió rápidamente por todo el mundo, participando en conflictos como la Segunda Guerra Árabe-Israelí, también conocida como la Crisis de Suez, el conflicto de Irlanda del Norte, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Yom Kippur, la Guerra Civil de Sri Lanka, la Guerra de las Malvinas, la invasión de Granada, la Guerra Civil en Líbano, las guerras yugoslavas, la Guerra Civil Somalí, la Guerra Civil en Siria y durante muchos años ha estado presente en la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos, principalmente en Miami en los años 50. Aunque es un arma que ha estado en las manos de varios grupos criminales, también ha sido adoptada por muchos ejércitos del mundo, pues es un arma extremadamente compacta y fiable. Se estima que poco más de 90 países son o han sido usuarios del UCI, entre ellos figura Israel, India, Sudáfrica, Irán, Turquía, Francia, Alemania, Portugal, Serbia, Italia, Croacia, Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En todo el mundo se encuentran distribuidos unos 10 millones de subfusiles UCI. Este número incluye a todas sus variantes y modelos fabricados bajo licencia por otros países. La forma y diseño del UCI son muy atractivos a la vista y muchas compañías de armas se basaron en su forma y en algunos conceptos técnicos del UCI para hacer los suyos. Sin embargo, solo existen ciertas similitudes, no quiere decir que sean copias. Entre ellos tenemos al MAC-10 estadounidense, el SA-23 checoslovaco, el FMK-3 de Argentina y el Star Z-84 de España. El 30 de marzo de 1981 se cometió un intento de asesinato contra el expresidente estadounidense Ronald Reagan. El servicio secreto estadounidense que protegía al presidente Reagan estaba equipado con UCIs, los cuales fueron vitales para cubrir la retaguardia de la limusina en la que se transportaba al presidente rumbo al hospital. Esta imagen es la prueba de ello. El primer subfusil UCI fue fabricado con una culata fija de madera, algo muy curioso poniéndolo en contexto con los UCI más recientes que usan culatas metálicas o de polímero. El precio de un UCI es exageradamente variable y sus versiones automáticas no son nada fáciles de conseguir, por lo que los precios se han inflado bastante. Sin embargo, $7,500 dólares es el costo promedio de un UCI. Hay versiones mucho más antiguas que incluyen su culata de madera original y se han llegado a subastar por unos $15,000 a $17,000 dólares. En las versiones semiautomáticas, un UCI tiene un precio promedio de $3,000 a $3,500 dólares y una pistola UCI puede llegar a costar de $1,500 a $2,000 dólares. El UCI es actualmente un arma limitada, lo que provoca que tenga precios muy inflados a pesar de tener materiales relativamente baratos y un tamaño compacto. El UCI es un arma que lleva más de 60 años activa y representa un símbolo de lucha para muchas naciones del mundo. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la necesidad de modernizarse ha sido clara, por lo que los fusiles como el MP5 o el E-Clericot MP7 son armas modernas que sustituyeron o están sustituyendo al UCI. El UCI es un arma que ha cobrado gran popularidad en la pantalla grande y en el mundo de los videojuegos. Dentro del cine puede encontrarse en películas como Matrix, Justicia Urbana, El Infierno, Argo, Batman, Chappie, La Tierra de los Muertos o Levanón. Además, es un arma que puede encontrarse en videojuegos como Hitman, Grand Theft Auto, Splinter Cell, Left 4 Dead, Battlefield, Call of Duty, Payday 2 o Mafia 3. Eso ha sido todo, espero que te haya gustado. No olvides sugerirme en los comentarios armas que te gustaría ver en los siguientes episodios de esta sección. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar enterado de todos los videos nuevos. Asimismo, te dejaré en la descripción links a diferentes páginas de Facebook y canales de YouTube que ofrecen excelente contenido de armas, historia y temas militares. Estoy seguro que aportarán mucho a tu conocimiento. Síguelos. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.